La democracia se alcanza con iguales oportunidades, las que solo da una educación de calidad para todos y todas. Este país se mercantilizó hasta la educación y solo podían acceder a una buena educación aquellos que tenían para pagar esa educación, era un suicidio social anticipado. Y sin excelencia no hay educación, por eso este gobierno ha impulsado concursos de oposición y méritos para seleccionar a los mejores educadores. Lo que ha determinado el desarrollo en los países no es el petróleo, no es la minería, no es la agricultura per se, no es el turismo, no es el capital físico en general, las carreteras, tractores, fábricas, es esencialmente el talento humano. La capacidad de un maestro para enseñar a aprender es determinante en la vida de cada ser humano. No cualquiera puede ser profesor, porque ser profesor no es una profesión, cualquiera. Este 2 de mayo, 1300 profesores recibieron sus nombramientos luego de procesos de evaluación. Tuve una oportunidad hace unos 5 años de que decían, deme 5 mil dólares, le doy el nombramiento. No, muy transparente y yo felicito esta labor al señor presidente por tanta transparencia y que por méritos propios haya engrasado el magisterio. El proceso se ha llevado de una manera ordenada, organizada y si recordamos en tiempos, hace años atrás, el proceso se demoraba mucho. Contar con educadores muy bien calificados es el corazón de una buena educación. José Luis Andrade, Gama Noticias.